Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Mejor Idea. El día de hoy conoceremos dos emprendedores y veremos quién pasa a la final y puede ser el ganador de los 500 mil pesos. Mientras tanto, vos que estás en tu casa, podés conocer a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar todos los proyectos o ideas que están siendo transmitidos por esta pantalla, por la pantalla del 7. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. El programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o proyecto de negocio frente al jurado. Todos ellos en busca del premio final. Medio millón de pesos. Domingo 2030. Tu Mejor Idea. Acá, en el 7. Mi nombre es Tobías Crespo, soy arquitecto. Tengo 34 años. Me dedico, bueno, a la arquitectura, a la construcción, específicamente el tema de la vivienda. Hace 8 años que estoy recibido y siempre me he dedicado a eso exclusivamente. Hola, soy Marcelo Lombino, psicólogo, carpintero. Tengo 34 años y una hija de 4 años y medio, mi compañera en el proyecto. Mi nombre es Carolina Rosales, tengo 38 años, soy sommelier y tengo un emprendimiento de sal con especias y vino alta gama. Mi nombre es Valentina Tornelo, tengo 30 años, soy licenciada en Relaciones Institucionales. Tengo el proyecto Chichipato con mi hermana que es diseñadora industrial. Con respecto a la vivienda, buscaba alguna solución para cierto público, cierto tipo de clientes que por razones logísticas o por razones de tiempo o de plata incluso, no podían esperar un año o seis meses para la construcción de su vivienda. Entonces, en ese caso, ideé este prototipo para que directamente uno pudiera comprar la vivienda de la misma manera que se compra un vehículo. La compras y la tenés de manera instantánea. Tobías, decime, ¿cómo te sentís? ¿Estás por empezar? Bueno, nervioso, pero dentro de todo contento. Por fin ha llegado el momento. ¿Cómo estás Tobías? Muy bien. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Un poquito, pero dentro de lo normal. Bienvenido. Tenés, mira, 60 segundos ahora para presentar tu idea, dale. Tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. Bien. Bueno, mi proyecto es una unidad habitacional. La idea surge a partir del planteo de dos problemáticas precisas. Una es la accesibilidad a la vivienda por cuestiones económicas y otro es el conocimiento de consumo energético que requiere una vivienda, ya sea desde su fabricación y durante su vida útil. Por ello se adoptan distintas estrategias para mitigar ese consumo energético. Una de ellas es el reciclaje. El elemento principal con el cual se hace esta vivienda es un contenedor. De esa manera hacemos que tres toneladas y medias de metal que han sido descartadas con el agregado materiales nuevos y soluciones arquitectónicas se logra una vivienda. Una vivienda confortable, por cierto, accesible, dando respuesta a la primera problemática, al primer problema planteado. También la idea de que una vivienda sea adquirida como un vehículo, como un electrodoméstico en forma instantánea cuando se compra una vivienda instantánea. Perfecto. Se cumplieron tus 60 segundos y ahora tenemos 180 segundos de una ronda de preguntas y consultas. Empiezo yo preguntándote, ¿cuál es el costo de esta vivienda con contenedor versus la vivienda de construcción tradicional? Bien, el costo es relativamente parecido. Es un poco más barato el contenedor. Hay costos de tiempos de obra que en este caso no se computan porque se obtiene de manera instantánea. Uno compra el contenedor, compra la vivienda y la obtiene directamente puesta en destino, puesta en el terreno, puesta en obra, diríamos. La obtiene lista para funcionar. ¿Pero por metro cuadrado tenés un estimado de precio? Y depende de las necesidades, los requerimientos, depende de las terminaciones. ¿Y en porcentaje es un...? Hay un piso y hay un techo. ¿Vecinos? ¿Cuál porcentaje más o menos decir...? Bueno, entre 500 y 600 mil pesos. Ah, perfecto. ¿Una vivienda de un dormitorio? ¿De cuántos metros cuadrados? Una vivienda de tres ambientes, un ambiente diurno y dos ambientes nocturnos, una habitación principal y una habitación secundaria. Con baño y cocina incluido, artefactos, grifería, todo. ¿La habilitación de este tipo de viviendas, cómo es frente a la ley o frente a las necesidades que...? No habría problema porque, desde el punto de vista estructural, el contenedor puede verificar a todo tipo de requerimientos sísmicos, suponiendo para una necesidad acá en Mendoza. Desde el punto de vista térmico, también hay coeficientes que todos los códigos municipales los tienen. En este caso, también los cumple. ¿Pero se puede habilitar y pagar impuestos municipales? Hay que presentarlo en la municipalidad. Una vez que se obtiene, se presenta en la municipalidad, se inician los trámites como cualquier otra obra y listo, y se aprueba. ¿Se ha terminado tu tiempo? Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación que me hayan escuchado. Bueno, nos vemos en un ratito y muchas gracias. En un ratito nos vemos para la nota final. Gracias. Gracias, Tobias. Gracias. Fue bien, fui claro, creo haber sido claro, así que expliqué las ideas. El jurado fue generoso en las preguntas porque ayudó también a reforzar lo que pensaba, lo que quise decir. No hubo complicaciones. ¿Con confianza? Con confianza, por supuesto, y con seguridad. Es interesante el proyecto como una manera de concebir otro modelo constructivo y realmente esto, hay que dar respuesta más rápida al déficit habitacional que tenemos. La necesidad de... Ya en el mundo se están usando estos sistemas. El otro tema es que es transportable. Que hoy día, hoy día... Te podrás llevar tu casa a donde quieras. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Marcelo Lombino. Su proyecto tiene inicio con motivos terapéuticos y de esparcimiento en una etapa de su vida. Con cambios y separaciones. Yo soy Marcelo. Estamos acá en el taller de Cobarrica. Cobarrica es un emprendimiento que comenzó con la idea de un taller de hobby. Y ahora es toda una empresa que se dedica a trabajar con la barrica de roble. La barrica de vino. La tomamos de las bodegas. Si sirven para seguir haciendo guarda de vino, las lavamos con hidroespeciales. Y si no, si ya no sirven más para hacer vino, hacemos artesanías. Ya sean tablas de picada, tablas circulares, especieros. Y la idea es estar creando, pasar a la madera y más emociones, sensaciones. Marcelo, contame cómo te sentís antes de entrar a ver al jurado. Entusiasmado, con expectativas y ojalá que el proyecto tenga lugar. Hola, bienvenido Marcelo. ¿Cómo va? Presentanos tu mejor idea, por favor, en 60 segundos. Bueno, yo soy Marcelo Lombino. Soy psicólogo, carpintero, miembro fundador de Cobarrica. Una empresa, un sueño hecho realidad. Comenzó como un proyecto personal terapéutico y luego se convirtió en una empresa que es un eslabón activo en la producción vitivinícola de la provincia. Controlamos los costos. Nuestro elemento de trabajo es la barrica. La tomamos de las bodegas y la trabajamos para la guarda de vinos o para la producción de artesanías, para acciones comerciales. En el caso que sea para la guarda de vinos, es un proceso de lavado con hidrolavador. El proceso es caro en maquinaria, pero simple. Este tipo de vino representa el 80% de la producción de vino de la provincia. Y estos vinos pueden competir a nivel mundial. El proceso es simple, por lo tanto, el objetivo social es incluir a la persona en situación de discapacidad. Ellos pueden hacer esta tarea. Pueden ser un eslabón en esta tarea. Y así como fue un espacio terapéutico, para mí me gustaría que fuera para ellos. Y también disminuimos el impacto ecológico. Gusto, muchas gracias. Ahora tenemos 180 segundos para hacerte algunas preguntas. Me gustaría si nos podés explicar un poco, porque hablabas de la reutilización de la barrica también para la guarda de vinos. Y hablabas de una hidrolavadora. ¿Cómo haces para estilizarla y darle el tostado que necesita la barrica? La hidrolavadora tiene cierta cantidad de bares y tiene temperatura. Y es lo que hace que se despegue toda la suciedad que le queda a vinos anteriores. Depende de la cantidad de madera que se le quiere dar al vino, es la cantidad de veces que se la puede reutilizar. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en un servicio para los enólogos. Nos van diciendo qué cantidad de madera le quieren aportar y le vamos ofreciendo cierto tipo de barricas. Y por último, cortito, ¿qué aceptación tiene respecto a los enólogos? Te la toman porque son, viste, a veces medio reacios a este tipo de cambios. Trabajamos con vinos premium que han competido a nivel internacional. El 80% de los vinos que compiten también a nivel internacional necesitan barricas restauradas, no nuevas. Una barrica nueva representa un costo de mil dólares o mil euros. Incluso una barrica restaurada representa un costo de mil quinientos pesos. Los costos son considerablemente menores y rentables. Nuestro plan de negocio es aumentar el espectro de alcance y poder cubrir la demanda de todos los tipos de clientes que tenemos. Genólogos, bodegas, particulares, chef. Y utilizar como engranaje y como elemento activo a la persona en situación de discapacidad. No como alguien que hay que ayudar solamente, sino que sea un eslabón activo en esta tarea. Lindísimo. Que lo puede hacer. Eso último es lindísimo también. Y así como fue para mí un espacio terapéutico, que también lo sea para otro. Te felicito. Muy bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Marcelo. Muy amable. Por favor. Muchas gracias. Jurado se muestra muy interesado en las propuestas y en la creatividad con las que uno transmite la idea. Así que es un jurado posibilitador. Sí, darte lugar a tu idea y que tenga futuro. Acá hay que recalcar mucho el tema de diseño. Los muebles, en todo lo que es mueble, te diré que hoy día el éxito de la venta de un mueble está de 80% por el trabajo de diseño. Para empezar, me parece bien que se esté asesorando con el chef, con la necesidad de su cliente. Pero el potencial que tiene esto va a ser si se vincula realmente con diseñadores, con la facultad de diseño, con ese tipo de instituciones. Porque si no, quedamos en un producto muy primario del diseño. Muchas gracias, Sergio. Perfecto, Sergio. Dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Gracias por sus presentaciones. Felicitaciones. Tobías, sos el ganador. Muy bien. Muy grande. Felicitaciones. Y agradezco este look a Cassandra que me viste. Podés conocer, como siempre te digo, su colección a través de Instagram. A Leo Hudson agradezco mi peinado y a Flor Raviolo el maquillaje. Recordá que tu mejor idea también tiene su espacio en Radio Niwil. Todos los días, de lunes a viernes a las 13.30, con la voz y la locución de Ana Clara Pronoto. Y vos, que estás en tu casa y nos estás mirando en este momento, ¿qué haces? Escribinos, animate, contanos tu proyecto o idea. Y quizá podés ser ganador de 500.000 pesos. Escribinos a tumejoridea.radionihil.com.ar Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Carolina Rosales. Mendozal. Ama de casa. Tiene una beba. Isabela. De un año. Vive en Corralitos. Guaymallén. Quiero que sea un producto que lo busque la gente, el turista. Y entonces era ver qué especias y qué sales. Entonces cuando buscaba las especias, dije, bueno, a ver qué es lo que representa Mendoza. Y pensando en el eslogan de la tierra del sol y el buen vino. Y digo, bueno, tierra, sol, vino. Entonces el amarillo, el color tierra, el color uva. De ahí que tengo el curry, que es justamente con el amarillo. Después el provenzal, que tiene el color uva. Y el chimichurri con un color más marroncito. Marroncito. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, bienvenida. Buenas noches. Mendozal, ¿no es cierto? Mendozal. Qué lindo. Ya tenemos unos productos. Carolina, tenés 60 segundos para presentar tu idea. Sí. Estoy aquí porque quiero contar dos secretos. En primer lugar, cómo cocinar gourmet de lunes a lunes. Y en segundo lugar, cómo reducir el consumo de la sal de todas las comidas, ya que se puede prevenir el problema de hipertensión que tanto hay problema hoy en día. El secreto es uno solo, condimentar las comidas con Mendozal. Es un aliño a base de sal del distrito Nihil, especias seleccionadas y vino alta gama de los pequeños productores de Mendoza. Existen tres sabores, chimichurri, cabernet, curry torrontés y provenzal bonarda. Se puede condimentar todo tipo de comidas y la meta es llegar a todos los hogares de la Argentina para que puedan cocinar de una manera práctica y saludable. Y si un turista no sabe qué sabor tiene Mendoza, tiene que probar Mendozal. Muy lindo tu guión, me encantó, felicitaciones. Mi primer pregunta, porque ahora vienen 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas. Mi primer pregunta tiene que ver en cuánto disminuye el sodio esta sal comparada con la sal tradicional. Contame. En general es un inconveniente que hay en la mala difusión que a veces tiene la gente hoy en día con el tema de la sal y que no están consumiendo sal porque creen que les va a ser mejor y es todo lo contrario. Pueden llegar a tener muchas enfermedades por no consumir sales porque todo tiene que ser en su justa medida. Sodio tiene tanto la sal marina como la sal común. Lo que tiene esta sal como secreto es que tiene muchísimo sabor. Todo el sabor del vino, que por eso busco que sea alta gama, mucho color, mucho aroma, mucho sabor. Las especias ni hablar, más justamente la sal. Es que no hay forma de que la gente no se acostumbre a poner menos. Qué lindo. Carolina, te doy una pregunta. Ahora para entrar en tu modelo de negocio, ¿cómo la estás comercializando? Sí, por las redes sociales, por Mercado Libre, por Facebook, yendo a carnicerías y a lugares gourmet que simplemente, bueno, en ferias que me ha ido muy bien porque es donde la gente, como les traje ahora las muestras, es sentir el aroma y comprobar 100% que están todos los sabores y que no es algo decolorante o algo que sea que... Es un trabajo difícil. Sí. ¿Probaste el canal Oreca? ¿Sabes cuál es el canal Oreca? ¿Hotelería, restaurante y catering? Como para enfocarte quizás en un solo canal y tratar de mejorar vos tu rendimiento con... Sí, sí, que también con los chicos de las escuelas de chef, a veces que tienen los pequeños cursos de cocina y demás, me han dicho que también podían cocinar y hablarles a sus alumnos de las sales, como empezar a difundirlo. Y en las ferias, bueno, y en las redes sociales es donde he podido llegar a darlo a conocer a muchísimas provincias donde me están pidiendo que llegue al súper que está cerca de su barrio. Pero bueno, estamos en trámite. ¿No me quedó claro el tema de por qué esta sal sería más sana o disminuiría el uso de sal? Contame bien, explícitame eso. Sí, porque si simplemente tenés el frasquito de sal que sacaron en todos los restaurantes, porque la gente se excede y vuelve a echar y vuelve a echar, es porque siempre le falta sabor. En el caso de Mendozal, si te excedes, se pasa de sabor y la comida te queda mal. Pero es por los condimentos que tiene. Por todos los condimentos y el vino es que logra un sabor gourmet, que es el otro tip perfecto que tiene, de que si te haces un arroz o una sopa, no es el simple arroz ni la simple sopa. Qué bueno, caray. Un lunes te preparás una sopa, sobre todo ahora en invierno, y le pones curry y torrontés. Perfecto. La quedás espectacular. Se han terminado tus 180 segundos. Muchas gracias por tus devoluciones y tus respuestas. Ha sido muy clara. Gracias. Gracias a ustedes por los éxitos. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea, arroba, radioniguel.com.ar, contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Tumejor Idea. Domingos, 20, 30 horas, por el 7. Valentina Tornelo, 30 años, casada, con un hijo de un año, licenciada en Relaciones Institucionales. La creadora, junto a su hermana de Chichi Pato. Su idea es ofrecer a los niños juegos y juguetes innovadores que rompan con la estructura de un ámbito específico de uso, debido a que son de fácil transporte. Ha desarrollado productos diferentes, dirigido a los grupos de niños y de acuerdo a su edad. Valentina, estás por salir a ver al jurado. Contame cómo te sentís. Y nervios tengo, pero bueno, estoy contenta. Es una linda oportunidad. Así que vamos. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Bien, querés acercarte. Nos traes regalos. Bienvenida. Valentina de Chichi Pato. ¿Qué me toca a mí? La mochila. La mochila. ¡Guau! ¡Qué gracia! ¡Qué lindo! ¡Ay, me tocó seguridad viaria! Genial, me encanta. Bueno, Valentina, tenés 60 segundos para contarnos de qué se trata Chichi Pato Juegos y Juguetes. Bien. Bueno, en nuestro proyecto Chichi Pato ofrecemos juguetes que les permitan a los niños conectarse con sus habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, sociales y sobre todo creativas. Y que tienen el objetivo de enriquecer el vínculo de los niños con sus padres y con sus amigos mediante el juego. Hemos desarrollado tres productos que buscan estar en los distintos rangos etarios de nuestro grupo de usuarios, pero que también acompañen al mismo niño en sus distintas etapas de desarrollo primario. Por un lado tenemos el libro de estimulación temprana para bebés, fabricado íntegramente en tela. La mochipato es una mochila pensada para adaptarse a los asientos de medios de transporte, ideal para viajes largos, con placas de dibujo libre y placas imantadas de juegos. Y el libro de tableros, que es de juegos de mesa para que los chicos compartan con sus amigos qué parte de una bibliografía real, como geografía, historia o seguridad vial, de manera tal que aprendan mientras se divierten. Bien. Fantástico el tiempo, muy buena la explicación y me encanta. Esto me encantó. A partir de ahora tenés 180 segundos para responder a nuestras preguntas. Yo quería consultarte, ¿cómo pensás llegar con estos productos a las jugueterías? O si pensás hacerlo la comercialización por internet, ¿cómo has visualizado esa parte? Cuando diseñamos nuestro plan de negocio, naturalmente como cualquier emprendimiento, uno arranca pensando en vender por internet, acceder por ahí al nicho más básico que son, por ejemplo, bueno, los papás de los niños que nos compran nuestros productos. Pero tenemos pensado varias alianzas estratégicas. Desde el lado, por ejemplo, de la comercialización respecto de tu pregunta, si bien las jugueterías pueden ser un potencial cliente, también queremos, por ejemplo, acceder a una alianza con líneas aéreas o industria automotriz, o quizás consultorios, salas de espera en hospitales, de alguna manera también especialistas que trabajen con estimulación y capacidades diferentes. Y por otro lado también alianzas estratégicas que tengan que ver con la producción, porque tanto mi hermana y yo, que somos las personas que conformamos el equipo de Chichipato, no somos especialistas, por ejemplo, en lo que es textil. Y en la búsqueda de proveedores por ahí que tuvieran que ver con economizar algunos recursos, descubrimos una oportunidad muy importante en el penal de mujeres del Borbollón, donde hacen capacitación textil y trabajan, tienen maquinaria y taller. Entonces les presentamos el plan para poder hacer quizás la producción con ellos. Me gusta. Y de alguna manera también, por ejemplo, si accediéramos al premio y usáramos, digamos, montáramos nuestro propio taller, podríamos también tener la posibilidad de emplear a mujeres que salen del penal, que es otra de las oportunidades que presentando la propuesta preguntamos. Muy importante. Muy inclusivo. Valentina, viendo las terminaciones que tienen estos juguetes, hay mucha inversión, ¿no? ¿Cómo hacés para competir con otros juguetes que a lo mejor vienen de industrias como la China y demás y que tienen un costo mucho más barato? Obviamente no se pueden comparar. No, en realidad hicimos varias investigaciones de mercado. Yo trabajé durante 12 años en una multinacional en el área de marketing. Aprendí mucho sobre investigar el mercado y el mercado local hoy tiene muchos juguetes importados, no tanto local, de producción local. Pero, por ejemplo, en ninguno de los tres casos existe un producto de similares características, o mejor dicho, sí, de similares características, pero no igual. En el caso de la mochila, por ejemplo, hay pizarras, hay por ahí algunos conos que se pueden transportar. No existe una mochila de esas características. En el caso del libro de tableros, hoy por hoy un niño tiene que transportar el juego de mesa, no tiene un libro con determinados tableros. Y bueno, respecto al libro de bebés, lo mismo. Hay libros de juegos para bebés, pero con muy poca estimulación en tela y en la tela es el material más seguro para los más chiquitos, ¿no? Me encanta, Valentina. Realmente muy lindo, pero además creo que está el desafío también de salir un poco con lo que está pasando hoy en día, que es, los chicos, le metés una tablet, le metés la televisión, le metés... A ver, no es que esté mal, pero está buenísimo que volvamos un poco para atrás con este tipo de... No, de hecho, nosotras no queremos reemplazar a la tecnología, sabemos que vino para quedarse, nosotras nacimos en el mundo de la tecnología, pero sí son juguetes que se complementan. De hecho, la tablet, el celular puede ir acompañado a un montón de juegos que van en la mochila. Eso es importante, complementar, no reemplazar, ¿no? Muy, muy lindo. Muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias, excelente iniciativa. Andale. Gracias. Yo me acuerdo cuando éramos más chicos, hace un montón de años atrás, nos ponían, nuestros viejos nos ponían los discos a escuchar María Elena Wall, y hemos perdido un poco eso, ¿eh? Yo las veo hoy a mis sobrinas y están con la tablet y esas cosas. Me encanta. Y en ese que vos tenés en la mano. Me encanta el proyecto, sí. Los juegos de mesa son creados por ellas. Ah, los de los imanes, todo. Sí, muy lindo. Son innovadores. Dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Bienvenidas de vuelta, Carolina. Gracias. La ganadora. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. 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 Nos despedimos. Recordá que de lunes a viernes por Radio Nihil a las 13.30, Tu Mejor Idea tiene espacio también en la radio. Nos encontramos el próximo domingo a las 20.30 por la pantalla de Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chao. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Bueno, una experiencia muy agradable, muy divertida, un buen jurado, un equipo de trabajo muy lindo, así que muy agradecidas por la oportunidad. Producido por Radio Nihil a las 13.30,